Hola, hola, bienvenidas a mi canal, ya sé que me miro un poco rara, hoy quiero realizar este maquillaje en este ojo, espero y me acompañen y por favor, sin más palabras, comencemos. Bueno, voy a estar empezando a ponerme lo que es este corrector de Covey Girl, lo voy a estar poniendo lo que es aquí en mi párpado y luego lo voy a estar difuminando con esta brocha. Pues de eso voy a estar utilizando lo que es mi cintita y la voy a estar colocando aquí. Y bueno, pues para este maquillaje voy a estar utilizando otra vez esta paleta de Covey Girl Forever. Y como tono de transición voy a estar utilizando lo que es este moradito. Y lo voy a estar poniendo lo que es aquí. Lo aplico y luego lo difumido. Ya que tengo ese tono ahora voy a estar utilizando. Lo que estoy utilizando lo que es este otro morado y lo estoy utilizando con una brochita un poquito más chiquita y eso lo voy a estar poniendo aquí y luego en mi cueca. Así no sé. Después de ese tono voy a estar utilizando este morado que es más oscuro. más fosforescente, no sé cómo se quiera llamar. Y lo voy a estar poniendo aquí para darle más intensidad. 예, yo voy a estar poniendo aquí. ahora voy a estar cambiando a esta paleta de morphe y voy a estar agarrando este morado porque no da mucha intensidad ese morado que estoy aplicando en la uve y bueno pues voy a estar utilizando este corrector de cómica y voy a estar haciendo lo que es el catrull ahí es donde se marcó y nada más lo voy a dejar hasta esa parte me regreso a la paleta de bebe ya forever y con este pincelito voy a estar aplicando lo que es este morado metálico lo voy a estar aplicando ahí donde puse el corrector donde marqué mi cat tree lo estoy haciendo ya no nos va a hacer esto al toquecito Y después de eso voy a estar utilizando lo que es esta sombra líquida de la marca de BB Y la voy a estar poniendo encima de donde puse la otra sombra La sombra metálica Y después de eso me voy a estar regresando a esta paleta y voy a estar utilizando este tono morado Esta es la paleta de Bebe Yo Forever Y voy a estar haciendo esto Y voy a estar metiendo ese morado hacia adentro igual como en el otro lado Ahora voy a estar utilizando este delitador de brillitos Y voy a colocar lo que es mi country Me voy a colocar esto Una vez que me voy a colocar P target o se , me rompió Una vez que me voy a colocar su putいきます después de eso voy a estar agarrando este pegamento de pestañas y voy a estar poniendo estos glitters y unos un poquito más grandes que serían estos morados que están aquí y lo que voy a hacer es que con el pegamento de pestaña lo voy a estar aplicando aquí en esta zona y ya que tengo este pegamento voy a agarrar esta brocha y voy a estar agarrando los glitters y lo voy a estar colocando ahí para pegar los otros la otra escarchita y es esta y ahora voy a estar delineando mi ojo con este pincel que encargué en la aplicación de Wish bueno ya que tengo mis pestañas enchinadas voy a estar aplicando lo que son estas pestañitas bueno ya que tengo aplicada la pestaña voy a preparar mi rostro y ahorita regreso para terminar de hacer los ojos bueno pues voy a estar utilizando la paleta de Bebeya Forever y voy a estar utilizando este morado poquito y lo voy a estar usando el un poquito y lo voy a estar aplicando lo que son las bajas de las escaleras que me gustan y me gusta esta mano y ya practicé esta Ok y bueno pues voy a estar sacando lo que es este polvo translúcido que aplique aquí abajo y lo voy a estar difuminando para sellarlo de nada de mi rostro y de rubor voy a estar utilizando este de milani que se llama luminoso bueno pues y de labial voy a estar utilizando este de la marca amos este es un mate y voy a estar delineando mis labios con este de Jafra este es un color muy clarito y de iluminador voy a estar utilizando este de la marca de Ofra así es como se mira y para el labial también le voy a estar poniendo este mismo iluminador y para sellar mi maquillaje voy a estar utilizando este spray fijador bueno pues así es como quedó este maquillaje yo le puse esta peluca para que se viera un poquito diferente para no estar con mis trencitas la verdad a mi me gustó mucho sobre todo esto de los brillitos me gustó bastante y este es el segundo maquillaje del mes de febrero espero que a ti también te haya gustado y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a mi canal y que actives esa campanita de notificaciones y de aquí nos vemos hasta un próximo video hasta la próxima y bye bye y